Para Boda Hollywood ¿Cosas divertidas? ¿Algo que te guste hacer, Niki? ¿Actividades? ¿Pasiones? No, mi amor, lo único que hago yo es cantar y hacer hijos ¿Cuántos hijos tienes, Niki? Cuatro ¿Quieres más hijos? ¿Quién sabe? Uno más ¿Eres de los que piensas que te casas una vez y de por vida? No, 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 este... Lamentablemente vivimos una sociedad muy diferente hoy en día Hay que... Hay que pedirle a Dios de que si una relación dure, pero... Si no, fue porque no funcionó Sí, me imagino que la vida te ha llevado, te ha dejado mucho aprendizaje ¿Cuál es el consejo que tú le darías? Digamos, ¿cuál es el aprendizaje más importante que te ha dado la vida a ti, Niki? Que el que obra bien, le viene bien Si haces mal, te viene mal Entonces, uno se porta bien con Papá Dios y Papá Dios te da los frutos Te portas mal, te vas a dar cuenta Soy prueba vivo de eso ¿Te gustaría hacer tu crossover algún día? No sé, venirte acá a Gringolandia Cantar canciones como J Balvin ¿Lo estás haciendo poco a poco? Eh... Pues, te diría que yo, este... Ya lo he hecho Ya tengo dos temas americanos Entonces, en esa área, Balvin tiene que... Tiene que llegarme a mí todavía Ser mi hermano, ser mi hermano Y aparte de que estoy haciendo películas ya en Hollywood Entonces... Mejor dicho, ya yo estoy en un mercado americano ya La pregunta es, ¿los americanos están preparados para Niki Jam? ¿Tú qué crees? Creo que sí Creo que sí Has hecho... A nosotros nos sorprende mucho la manera que transmites tu música Los mensajes Y la persona que eres ¿Algún sueño que te gustaría realizar que aún te falta? Eh... La estrella de Hollywood Yo creo que esa es la que me falta a mí para venir aquí Para venir aquí más contento todavía Y estar más feliz Balvin nos apoya mucho a todos los artistas Me gusta mucho ver ese apoyo entre los artistas urbanos Hay que apoyar siempre Yo los quiero mucho, mi gente Yo me voy, que tengo una cita Hasta luego Gracias, muchas gracias por tu humildad